Sí. Mira, como vecinos de la frente te puedo decir, como les dije ayer, más o menos les comenté hablando, y como he dicho en varios medios, sufrimos unas pérdidas impresionantes, pero lo importante es que no perdimos la vida. Eso es lo primero. Lo segundo, tengo que darle el honor a quien honor merece. Todos los cuerpos de seguridad del Estado se portaron a la altura. De verdad que sí. No nos sentimos en ningún momento que no tuviéramos un apoyo de un paramédico, de un médico psiquiatra. Allí hubo. La atención fue excelente para todos nosotros, que estábamos pasando por un momento terrible. Los daños en mi edificio son... Tenemos prácticamente que reconstruir residencias. Hemos que encantado. Y tú no vives en el edificio donde ocurrió el accidente, entiendo, sino en el edificio de enfrente. En el edificio de enfrente. Y el impacto es de tal magnitud que tú estás hablando de reconstrucción del edificio. Prácticamente. Como si un terremoto aproximadamente de 5 grados hubiese abatido en esa zona. Así es más o menos la destrucción que quedó en el edificio. Los ascensores explotaron. Es algo que yo no puedo entender, pero los daños que hay en mi edificio... Y lo que vi también ayer, como dice la doctora, es la colaboración. Ya en la noche teníamos personas, compañías, que colaboraban en llevarse los vidrios gratuitamente. Porque residencia Bosque Encantado tiene muchas ventanas. Por lo tanto, la cantidad de vidrios era impresionante. Y eso fue algo que también me impactó. Y me pareció un momento donde estábamos... Donde no se puede salir del edificio, donde no se puede entrar. Porque el máximo riesgo son los vidrios. Para la vida de todos. Mira, Ocarina, yo ayer observaba por los videos... Aparte de que conozco el edificio porque he ido a tu comunidad a comentar y a hacer alguna asesoría. Observaba en los videos y en las fotos que las puertas de acceso al edificio salieron volando, ¿no? Y todas las ventanas de la fachada delantera también estaban en el edificio, ¿no? Y algunos videos del ascensor que también... Eso fue la cantidad de daños que se reportaban. Por eso tú hablas de una reconstrucción. Y hasta el friso, el friso de la fachada, era como que si yo hubiera... O sea, era una cosa impresionante, ¿verdad? Que no sé cómo explicar cómo el impacto causó esos daños en el friso de usted. ¿Tú estabas dentro de la fachada de la fachada de la fachada? La onda de la fachada... Yo me he encontrado, imagínense, doctora, yo estoy en el otro lado del edificio. Y con todo eso me entraron vidrios. A mí yo estaba en la cocina y los vidrios entraban y yo pensé que mi compresor se había caído. Pero después escucho que sigue el estruendo, porque era una... La onda expansiva acabó con toda la parte delantera del edificio. Tenemos un vecino, los heridos. Hay heridos, sigo heridos. Todo de residencia a bosque encantado. Tenemos un herido con fractura, con puntos en la cabeza, con puntos en la espalda. Un vecino que todavía con todas estas lesiones cruzó para ayudar a la persona de la residencia donde ocurrió la explosión. Bueno, Karina, tengo entendido que ese edificio se llama Bosque Sol, ¿verdad? Bosque Sol, sí. Ok. En ese edificio vivían muy pocas personas y a lo mejor a eso se debe que no haya habido víctimas fatales, ¿no? Estaba un medio deshabitado. Sí, en ese momento de la explosión estaba el trabajador residencial, pero creo que es porque cuando yo bajo, cuando me hacen bajar, yo lo veo. Y estaba una persona que sé que sacaron los bomberos, alguien que vivía ahí. Pero allí no hubo ningún... Gracias a Dios lo pasó, no hubo ninguna víctima. No hubo ninguna víctima en ninguna de las dos residencias. Hubo fue heridos, pero los heridos, las víctimas, son de residencia a bosque encantado. Los compresores volaron, los compresores volaron. Yo fui ayer en... Me, 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 me entrevistó, la policía también me entrevistó para ver mi apreciación como una persona de allá afuera que pudiera decirle lo que yo aprecié en ese momento. Caos total, caos total. Fue una explosión, yo, de gas, como un terremoto. Que, a pocas horas del acontecimiento, Karina, ¿cuáles son para ti los aprendizajes, las reflexiones que se han hecho presentes? ¿Qué has estado pensando anoche, hoy en la mañana, cuando ves todo? ¿Qué quisieras decirle a otros condominios que te estén escuchando sobre lo que podrían hacer? Después de que ocurrió esto, bueno, yo a ustedes les recomendaría qué. Bueno, yo tengo, hay algo que yo siempre he dicho. Yo soy de las que creo de los mantenimientos oportunos y eficientes. Yo considero que en toda comunidad, y esto siempre lo he dicho en mi comunidad, no es algo nuevo, ni lo estoy... Y creo que la doctora Tibisay lo sabe. Siempre lo he dicho. Los mantenimientos oportunos son importantes. Yo escuchaba ayer, como dijo la doctora, a gente diciendo... Es más, me hicieron una pregunta, no sé si fue en la radio o si fue en la policía. Ustedes hacen mantenimiento del gas, ¿quién se carga de eso? Yo en mi edificio, lo hace el del camión, el que viene, el que tiene responsabilidad de entregarle el gas a usted. Le dije, yo no sé quién tiene la... Yo lo sé, el que trae el gas, nos lo hace. Nos ponen una manguerita, nos enchufa, nos mete el gas y listo y se va. Hasta ahí llega la responsabilidad del camión de gas de la compañía con la que tengamos el contrato. Pero nunca lo ha hecho la comunidad, la empresa que presta el servicio. Entonces, si no lo ha hecho, ahora paso a pensar que es algo que debemos hacer nosotros. Pero no es nada más con el gas, es con el ascensor, es con todo lo que forma parte de una residencia. Y primero por mantenimiento y segundo porque puede poner en riesgo la vida de los mismos. Ocarina, ¿y ustedes, tú, tu apartamento, lo tienes asegurado y el edificio tiene una póliza contra todo tipo de riesgos? El edificio no tiene ninguna póliza, no tengo mi edificio, no, perdón, no tengo mi apartamento asegurado. Pero yo le doy gracias a Dios, yo estoy del otro lado, lo único que parece una ventana, por decirlo así. Pero estas son cosas que se ponen ahora como sobre la mesa. Porque anoche me decían, ¿tú tienes seguro? Y yo, no. O sea, es que uno no sabe lo que le va a ocurrir, sino cuando le ocurre, empieza a pensar todo lo que no tiene. Entonces, recuerda ahí el dicho, es mejor tenerlo, no necesitarlo, que necesitarlo no tenerlo. Sí. Sí, vaya forma de aprender que estamos transitando los venezolanos, tío Aire. Una forma muy cruel de aprender, una forma muy cruel de aprender. Pero yo también pienso, uno piensa muchas cosas, señor Emilio y doctora, pero también tenemos que pensar en una realidad lo que pagamos en los condominios. Imagínense ahora decir, tengo que pagar una póliza para el apartamento, tengo que pagar la póliza de seguros. O sea, muchas familias están afectadas por el tema económico y la hiperinflación. Entonces, poner todas esas cosas en el tapete de una familia, porque en Residencia Bosque-Cancado hay familias humildes, porque ellos sé que hacen esfuerzos para pagar el condominio, estar al día, y decirle, bueno, tienen que reconstruir ahora su vivienda, que ayer le propuse a un vecino, vamos a ayudar a esta persona, vamos a hacer algo para ayudarlos a recuperarse. Sí, es una situación bien difícil y, bueno, debería haber a lo mejor un fondo de contingencias para una situación como esta, ¿no? Pero veremos cuáles van a ser las reacciones en los próximos días de las autoridades encargadas de todo esto, ¿no? Yo sé que las autoridades siguen en la zona, siguen revisando, porque yo no estoy allí, de hecho. En mi casa yo no estoy, pero... Yo te iba a preguntar, ¿tu edificio fue desalojado también como el edificio del frente, o no? El edificio del frente fue desalojado, nosotros fuimos desalojados, pero a partir de las 6, 7 de la noche, pero podíamos entrar. Ha estado la policía colaborando, porque nos quedamos completamente sin portones. La policía ha estado, de verdad, ha ido, ha pasado, para que no ocurra ningún vandalismo dentro del edificio, porque muchas personas no fuimos del edificio ayer mismo. Pero ahorita hay familia, y nosotros sí nos dieron permiso para estar. El temor de anoche era que entrara alguien al edificio, porque no tenemos ni todo, todo. No existen los portones, están totalmente inhabilitados. ¿Qué reacción ha tenido tu junta de condominio? ¿Tienen pensado reunirse el día de hoy? ¿Han utilizado el grupo de WhatsApp para evaluar, para hacer un control de daños? ¿Y qué reacciones iniciales? Porque ahora toca a la junta de ustedes, pues, convocar una asamblea virtual, sea presencial, el mecanismo que quieran, para decir, bueno, esta es la circunstancia, esta es la situación, y empezar a analizar escenarios. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, eso es lo legal, que lo hagan así, pero ya ayer se hablaba, ayer la primera impresión era decir que el edificio, que aparte del edificio, tenían que ir, que entrar los bomberos para quitar los vidrios. Sí. Eso era la situación de ayer. Luego, conmoción todavía, pero si se habló, tranquilo, vecino, vamos a volver a ponernos en esa residencia bonita, linda. Qué bien que ese sea el espíritu que reine a tan pocas horas del accidente, Ocarina. Sí, queremos reír, de hecho, ayer se estaban haciendo, primero es recoger todos los vidrios, que se los lleven, o sea, me parece que adelantaron mucho, yo no estaba allí porque esa fue la tarde que nos permitió la policía, los bomberos, el GAES, todos los cuerpos policiales, la policía, la policía municipal, que permitieron entrar a la residencia de Boquín Cantado y era recoger vidrios. Pero si se habló, ahora vamos a poner nuestra residencia bonita. Tenemos un fondo, no lo tenemos, doctora, porque usted sabe que eso es casi imposible. En los condominios no busquen cantados, casi todos. Haremos cuotas extras para ponernos otra vez bonitos y realmente los vidrios hacen falta. Las puertas hacen falta, los portones son de necesidad. Las cosas que hay que poner son de necesidad, no de lujo, porque no es la seguridad. ¿Han tenido contacto con la junta o con los vecinos organizados del edificio en donde ocurrió el accidente? Nosotros no tenemos ningún tipo de... Ayer tuve la oportunidad de conocer a una señora de la que vive allí. Nos encontró, dijo, yo, mira, yo lo perdí todo, pero no puedo entrar, pero estoy viva. Estoy viva. Pero ella no estuvo allí en el momento de la explosión. Es que creo que no había nadie tampoco para el momento de la explosión. Entonces, Karina, esta es una buena oportunidad para que las personas de la urbanización El Busque, o al menos los que están dentro de esa calle cerrada donde está tu edificio, poder ponerse en contacto, no sé si nunca lo habían hecho, pero poder tener como un chat común para poder comunicarse ante situaciones como esta. Desde micondominio.com, desde hace muchísimos años, es una de las recomendaciones que siempre les hemos dado, ¿no? que los edificios cercanos puedan tener una red de comunicación para ayudarse ante contingencias como esta. Entonces, pienso que es uno de las... Yo sé que existe una red de comunicación entre todos los vecinos de Busque Encantado, al cual cuando se cambia de junta, pues el administrador cambia y pone a la persona encargada ahora por los que encantados. Yo sé que existe ese grupo. Bueno, Karina... Este es el otro grupo, pues. Hay uno que es el de vigilancia y este otro grupo. Pero Karina, quiero... ¿Cómo fue el canal de comunicación ayer? Eso sí, no le estoy diciendo. Claro. Sí, fue de impacto todo. Ayer era muy difícil. Me imagino que a partir de hoy empezarán a hacer las conexiones necesarias. Oye, te queremos dar las gracias por haber aceptado la invitación a participar en este programa, por su testimonio. Y bueno, y nosotros, como siempre, a la orden de todos ustedes para los micrófonos, en el condominio, en la radio, para cualquier información que quieran compartir a futuro. Bueno, de verdad que gracias a ustedes por la iniciativa, porque esto es algo que puede ocurrirle a cualquiera. Gracias, Karina. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Un placer. Son las 22 minutos de la mañana, Elías. Fíjate que ayer hicimos contacto con la presidenta de la... Sí, Tibaire. ...las personas que están heridas, pero están resolviendo unos temas familiares. Y bueno, con todo el impacto de lo que esto significa, ¿no? Pero bueno, el testimonio de Ocarina, que además es una vecina comprometida, que siempre está pendiente, la conozco muy cerca, siempre está pendiente de lo que ocurre en el edificio, de que las cosas se hagan bien, pues pueden bien o por... oírlo de primera mano, ¿no? A partir de hoy. No sé si Rafa ya tenga preparada la llamada de Henry, Elías. No. Ok. Mira, otra de las cosas que quería decirte, además del impacto en los edificios cercanos, que hay un edificio que estos bomberos están evaluando, que queda... y está bastante retirado, ¿no? Pero la onda expansiva llegó hasta el edificio y movió el ascensor hacia arriba. O sea, lo elevó y como que la fosa sufrió unos daños considerables. Pero te digo que es un edificio que queda, Elías, como Wendy's, más o menos, del edificio donde está ubicada Radio Comunidad, ¿no? Creo que es un poquito más lejos. Y todavía están investigando ver de qué manera, por la ubicación en que se encuentra, fue posible. O sea, que el arqueo de los daños en los edificios aledaños también debe ser un trabajo que estará realizando el Departamento de Investigación de Siniestros del Cuerpo de Bomberos para conocer qué otras instalaciones también sufrir un daño, además de esos dos.